Colón y Tigre jugarán este sábado desde las 18 horas por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El sabalero y el matador de victoria se medirán en el estadio Brigadier Estenislao López de Santa Fe, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports. Colón saldría con Ignacio Chico, Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Agustín Ojeda, Valdomero Perlaza, Leonel Pico y Cristian Bernardi, Facundo Farías, Luis Miguel Rodríguez y Ramón Ávila. Tigre con Manuel Rofo, Lucas Glondel, Víctor Cabrera, Abel Lusiatti, Sebastián Prieto, Sebastián Prediger y Ezequiel Fernández, Igiel Perotti, Facundo Colidio, Lucas Menossi o Alexis Castro y Mateo Retegui.